cómo anda la gente voy a hacer un videito aprovechando que utilicé el querido y viejo probador de válvulas vamos a comentar un poquito lo tengo hace 3 años más o menos lo compré con un lote de cosas, tocadiscos y que se yo y venía en el medio así como lo ven está nuevo a como me lo trajeron acá no lo compré dice su mantenimiento y sus cosas se lo limpie, le cambié su lamparita acá adentro y ya quedó y lo he guardado, si lo usé dos veces mucho o sea ya digamos que por ahí no es necesario ya este tipo de equipos para probar válvulas bueno, según bueno este es un equipito más o menos yo calculo que de 1955 pero por ahí es más viejo todavía pero como no tengo fecha exacta de fabricación le pongo 1955 que es para probar toda la camada de las válvulas grandes de los 50 y de los 40 después a finales de los 50 salieron otros probadores que ya son para las mini watts son las chiquitas pero en su época eran todas estas válvulas gigantes que algunas cuesta conseguir sobre todo de radios acá tenemos otra esta es la que iba a probar a ver vamos a comentar un poquito yo de esto no soy experto aprendí en talleres siempre me acuerdo por ahí mediados de los 80 pasaditos 86, 87 y después más adelante iba iba al taller de dos técnicos y que reparaba mucho equipo válvular ¿sí? mucho combinado mucho mucho televisor a válvulas ¿sí? este más que nada era por el tema de la economía la tecnología estábamos en pañales todavía ¿por qué? porque bueno ya todo el mundo sabe los que son de Argentina la economía viene así en picada siempre todo es muy caro no se puede comprar nada así que hay que reutilizar lo que se tiene ¿bien? bueno en los 80 la industria fue netamente nacional comprar un televisor valía fortuna comprar un equipo de música valía que había que vender la casa para comprar un equipo de música este así que se siguen usando los equipos valvulares televisores blanco y negro yo creo que hasta a mediados de los 90 se usaron televisores a válvulas ¿sí? eso para que se den una idea de la magnitud del tema económico con relación de precios de tecnología ¿bien? y bueno yo iba con estas dos personas siempre todos los días casi todos los días iban pegaba un viaje los visitaba y ellos reparaban mucho televisor a válvulas mucho estéreo de auto que eso sí era más comercial o estéreo de auto si eran todos tenían que tener su pasacassette ¿sí? y bueno como trabajaba con toda tecnología vieja este bueno mirando y preguntando aprendí un poquito del tema pero siempre me interesó la electrónica tanto valvular como transitorizada estado sólido como se dice este así que bueno pero de esto no estudié nada yo o sea es todo por taller ¿sí? lo mismo que lo que hago actualmente ha sido todo por aprendizaje propio ¿sí? este arranco con una base y después todo lo demás me encargo yo de entenderlo cómo trabaja tanto mecánica como electrónicamente ¿sí? pero no soy una persona que ha estudiado y ha hecho cursos ni academia ni ninguna cosa ¿sí? es casi todo este manualidad y aprendizaje solo ¿sí? pero porque me interesa pero por lo general este aprendo lo que más me interesa no todo hay cosas que por ahí no me interesan y no las aprendo porque no me interesa pero todo lo que tenga que ver con X cosas sí me llama mucho la atención y lo tengo que estudiar y busco información en esto que el otro sobre todo en temas tocadiscos sobre todo en equipos viejos equipos valulares este este y bueno me interesa toda esa tecnología antigua por eso que estoy en la actualidad trabajando con todo este tipo de cosas con esto con combinados bandejas y todo lo que tiene que ver con el mundo del tocadiscos y los vinilos ¿sí? bueno ahí hemos comentado un poquito de la del uso de tecnología antigua en época moderna pero por un tema económico en Argentina bueno eso ya cambió a mediados de los noventa no a principios de los noventa cuando se abrió la importación entró mucha importación de audio televisión tecnología nueva de punta entre comillas y listo ahí ya listo empezaron esto no a tirarse sino a encajonarse pero pero entró mucho equipo ya nuevo y tecnológico en esa época y se comparó todo eso ¿sí? ya se dejaron de lado los combinados se dejaron de lado las radios a válvula los televisores a válvula también se dejaron de lado y se comparó a los televisores a color y toda la cosa pero es un atraso por economía no es por otra cosa ¿sí? no es por cultura si vendría haciendo una cosa de cultura sería una cultura económica ¿sí? bueno dicho eso que todo lo aprendí en un taller y no todo y lo demás lo aprendí por otros lados yo mismo incursionando aprendiendo esto el otro ¿sí? por eso que yo digo siempre no soy esparto en el tema ¿sí? que soy capaz de solucionar un montón de cosas sí pero porque me interesa ¿sí? por eso trabajo con una rama de la electrónica que tiene que ver con tuca discos amplificadores pero siempre del mismo ramo casi 60 70 me manejo por ahí en esa órbita ¿sí? bueno compré este aparatito y como digo las válvulas ya no se prueban uno sabe cuando ya están dañadas las válvulas ¿sí? los temas de las válvulas tenemos a ver tenemos rotura porque alguien metió mano y la quebró esa es una rotura válvula en corto válvula agotada ¿sí? o válvula quemada que se le haya quemado el filamento ¿sí? este pero por lo general eso uno lo mide con tester y esto y con el otro y listo y si tiene válvulas de la misma numeración es probar y cambiar y listo ¿sí? este así que de esa forma ya se prueba casi todo el tipo de válvulas con un tester ¿sí? estos aparatitos lo que hacían es que uno medía las válvulas y veía si estaba bien el filamento si veía si estaban funcionando correctamente o si estaban agotadas ¿sí? bueno yo me conseguí este pero siempre me quise conseguir uno de los 60 en el que ya usa válvulas chiquitas con zócalos de 6, 7, 8 patas 9 patas pero hasta el día de hoy no he tenido la suerte de que me haya caído uno en las manos pero me cayó este de los 50 que igual apareció porque es una reliquia ya ¿sí? este y funciona ahora voy a hacer una prueba para que lo vean cómo trabaja así la idea es mostrarlo ¿sí? este por ejemplo tenía hoy lo saqué para probar esta válvula ¿sí? que es una rectificadora una rectificadora fabricada en Estados Unidos ¿sí? ahí la tenemos es una silvana madadín ¿sí? con su estampilla de exportación y por lo que acusa la estampilla la lámpara es nueva ¿sí? porque esta lámpara calienta que da calambre así que ese papel tendría que estar negro ya por el uso de la válvula este bueno esta va en la posición de este zócalo ahí ¿sí? ahora yo lo voy a mostrar más con la cámara este y bueno tenemos el probadorcito que trae un catálogo está muy bien diseñado uno ve ahí en el catálogo y busca la numeración de la válvula que quiere probar ¿sí? por ejemplo ahora voy a buscar la la 50 u 4 g 50 u tendría que hacer porque lo demás es una adicional y sería otra referencia de lo mismo ¿sí? a ver ¿cuánto dije? 50 u 4 5 u 4 5 u 4 5 u 4 5 u 4 5 u 4 está para el testeo ahí está bueno uno sigue el planito acá ¿sí? y tiene que seguir en el testeo ¿sí? en la parte del circuito A que sería esta llave dice número 3 o sea que está bien está bien posicionada en el número 3 ¿sí? bueno después seguimos en los filamentos el 5 filamento 5 filamento 5 ahí estaría esta sería la tensión del filamento ¿sí? las válvulas de promedio trabajan desde como dice acá de 0.75 a 6.3 volt no más que eso 7.5 tiene sus variantes pero ya son válvulas más grandes y especial pero hablamos de una electrónica normal entre comillas ¿sí? así que bueno este sería de 5 bols el filamento después ¿qué más? a ver la carga 35 la carga sería 35 35 más menos acá ahí sería sería el C después lo que sería el perillaje de posición de level el up me dice el número 2 o sea que el número 2 yo lo tengo que llevar hacia arriba ¿sí? el D down sería 6,8 o sea sería 6 hacia abajo y 8 hacia abajo ¿sí? esto está en 0 bueno ahí ya estaría todo para probar nuestra válvula yo creo que está encendido ya bueno ahí ya está trabajando y vamos a esperar que caliente la válvula que trabaje a ver si se alcanza a ver el filamento creo que ahí se ve que encendió no se ve voy a apagar la luz a ver creo que se ve ahí sí ahí se ve el filamento prendido ¿sí? vamos a tratar de sacarle más luz todavía si pueden ver ahí se ve que está prendida ¿sí? bueno me estoy tomando la molestia de hacerle un videíto a mi aparato y de paso ustedes aprenden igual bueno ahora para probar bueno sería filamento una cosa es lo visual que estás encendida y después lo otro lo demás es línea acá y la aguja se va que está buena ¿sí? ahora vamos a probar la funcionalidad de la válvula y marca verde que está buena ¿sí? de esa forma trabajaría el probador para ver si nuestra válvula en este caso una rectificadora está funcionando ¿sí? ahora lo vamos a hacer con otra ¿sí? vamos a apagar vamos a sacar y vamos a probar una de estas esta tiene una modificación el aparato se ve que se lo ha hecho el dueño ¿sí? que es para probar es justamente una válvula de nueve patas de una mínima ¿sí? de los 60 al final de los 50 y los 60 si quieren en algún momento si consigo el zócal original que es para este tipo de válvula se la vuelvo a colocar como estaba originalmente ¿sí? ahora vamos a probar esta que es de cuatro patas tiene una posición así que no hay forma de errarle a esto si vamos a buscar su posición con el teléfono mucho no puedo hacer lo voy a probar a ver a ver ven acá bueno ahí estaría ahora esta creo lo que era no me acuerdo muy bien ahora estoy recién estoy leyendo el modelo de válvula ¿sí? G82 dice a ver G82 y esta es una 12 5 bueno a ver vamos a ver si encontramos en el catálogo esa porque es con número o sea es una letra primero G82 G82 es bastante largo el yo lo había visto con otra numeración esta a ver estoy bastante chicato así que por ahí tengo que usar la la lupa G32 pero no me sale en el catálogo a ver vamos a buscar una que había visto primero 868 creo que había visto y voy a probar la 866 a ver vamos a probar con eso voy a poner todo en cero otra vez bueno videíto medio largo pero interesante el aparato para que se pongan y se den una idea a ver 866 este circuito 3 está bien filamento de 2,5 2,5 en lugar de 25 1 hacia arriba este y 4 hacia abajo lo que me indica acá y bueno vamos a probar si estoy bien o termina explotando ahí arrancó el probador le vamos a dar media tensión para probar está en línea o sea que el filamento estaría bueno de la lámpara y no me funciona la parte de si está en buenas condiciones pero es porque porque algo está mal de la numeración así que bueno bueno pero esa era la idea por lo menos alcanzamos a probar una esta es por tema numeración pero ya había probado una la otra vez que eran unas válvulas gemelas bueno así que tenemos para probar este probador tiene para probar todos con estos zócalos medios extraños así y que se destacan por la posición por ahí de que es una pata más gorda que la otra y ese tipo de orientaciones es lo que es la rectificadora no hay donde perderse porque la rectificadora tiene una guía tiene una guía la ponemos en su lugar y la válvula tiene que acomodarse donde tiene que ir para probarla bueno esto ya lo probamos y el marcador nos indica que está buena pero bueno igual yo lo probé otra vez la sacamos de una caja y esta la caja es nueva y esta válvula debe ser de 1960 y pico por la numeración que tiene siempre cuando le agregan numeración es porque tiene más resistencia o es de más tensión si no es un número limpio pasa con los transitorios igual cuando se dice que es un 210 C después viene otro número D es porque ya cambió la variante y tiene más tolerancia más voltaje cosas como esa pero siempre el número es uno solo ¿sí? bueno espero que les haya gustado era para mostrar mi aparatito mágico que igual tengo que hacer otro mantenimiento limpiarlo bien y acomodarlo en su lugar ahí de muestra que está parece un cuadro porque está pegado contra la pared ahí lo voy a mostrar es un triplet una marca triplet el modelo es 3212 yo estimo que entre 1950 y 1955 pero voy a poner 55 para que lo vean pero siempre estoy en la búsqueda de uno japonés que es para probar las minigual así ya tenemos como 10 zócalos y para probar todas las válvulas chiquitas que son las clásicas no tengo ninguna hora de muestra casi todo todo lo guarde pero bueno y es para probar las válvulas de preamplificadoras de potencia y otro tipo de cosas está lo que iba a comentar de esta bueno es una válvula rectificadora lo que rectifica la tensión esta válvula hace el trabajo de lo que hoy actualmente hacen estos diodos estos diodos son los que rectifican la tensión esta válvula hacía este trabajo en su momento principio de los 60 mientras medio de los 60 ya esta válvula la dejaron de usar y apareció el diodo así que había un diodo escondido en algún tocadisco tocadisco o alguno otro tocadisco que para rectificar la tensión de las válvulas ya usaban diodos y con eso se ahorraban esta válvula no la ponían y algunos modelos siguen con la válvula que son válvulas chiquitas vienen igual rectificadoras pero esta era más que nada que se llevó para ahorrarse se ahorraban un zócalo se ahorraba la válvula y lo reemplazaban por uno de estos uno solo y en la actualidad bueno vienen más cantidades se ponen hasta cuatro para la salida de una tensión pero todas son tensiones bajas esto por lo general siempre rectificaba 150 o 200 volts lo de actualmente los aparatos domésticos si supera los 50 es mucho de ahí de esa tensión para abajo bien bueno espero que les haya gustado y les haya gustado mi aparatito que lo tenemos ahí de reliquia y me gusta tener estas cosas siempre las dejo ahí igual que los proyectores de películas y ese tipo de cosas están ahí no me molesta los tengo de muestra y bueno este probador lo podemos probar tranquilamente siempre y cuando la válvula tenga su numeración y la podamos localizar acá en el en el catálogo de numeraciones que son mira el papel está en dos tenemos un catálogo acá y otro catálogo acá así que imagínense la cantidad de válvulas que hay pero es para todo este tipo de formato de zócalo que son todas válvulas de los 50 hacia abajo menos esa que estarán reformados pero como no tengo las especificaciones el hombre hizo el invento pero no dejó las especificaciones ni siquiera en el papel seguro tenía algún papel guardadito por ahí pegado pero no está si no yo le hubiera dado el uso para probar las válvulas de nueve patas pero como no está el catálogo así que de ese invento que hizo ahí de ese engendro yo tengo que que sacar eso cuando encuentre un zócalo que es para ese modelo de válvulas que tengo acá que sería esta ese probador que está intervenido acá arriba es para este tipo de válvulas que son dos, cuatro o seis patas de ese tipo son dos patas grandes anchas y cuatro finitas así que cuando encuentre ese zócalo se lo voy a poner como nuevo porque si saco ese zócalo que tiene de nueve patas seguro hay un agujero y que lo rompió para que le entre el probador pero la idea por ahí mía es dejarlo original y en algún momento hoy conseguiré el probador de válvulas de las lámparas chiquitas clásicas que son de la línea de los 60 sobre todo ¿sí? bueno ahí tenemos el video muestra de nuestro probador prehistórico triplet de fabricación estadounidense modelo 3212 no vemos en otra cosa que encuentre rara por ahí que pueda ser de interés público chau nos vemos chau 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 Gracias.